¿Tiene problemas con su manera de comer? En Tragones Anónimos encontramos el camino a la solución. Así se lee en la manta que tienen en esta agrupación. Siguen los mismos pasos y tradiciones de Alcohólicos Anónimos. Lo primero que hay que hacer es reconocer que el tragonismo es una enfermedad. Piensan que uno no se controla, no tiene, es cuestión de no tener lo que le llaman fuerza de voluntad, entre comillas. Y no es eso, simplemente hay una enfermedad de tragonismo, que es el deseo, la compulsión, digamos, obsesivo por comer. Este movimiento surgió en el estado de Coahuila y cobró fuerza en Chihuahua y Guadalajara. Actualmente ya funcionan grupos en el sureste del país, como Campeche, Villahermosa y Chiapas. Funciona, claro. Uno va comprendiendo qué es la sobriedad en la comida, como en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Como uno, este, caemos en la ansiedad de la comida, igual que Alcohólicos Anónimos. Esta agrupación, al igual que AA, se sostiene con sus propios recursos. No, no es fácil. Esto a mí me ha costado en lo personal añísimos para poderme admitir que soy una enferma, porque es una enfermedad que la tienes en casa todo el día, es una enfermedad que abres el refri y ahí está, es una enfermedad que abres la despensa y ahí está, es una lucha constante de tres veces al día. El grupo TA sesiona dos veces por semana, martes y sábado, de 9 a 12 del día. Están por abrir otros horarios en la tarde y noche, según el interés de los que vayan llegando. El único requisito es querer dejar de comer de manera compulsiva. Si usted cree que tiene problemas con su manera de comer, Tragones Anónimos lo espera en la Quinta Oriente Norte, número 1318, casi esquina con 12 Norte de Tuxtla Gutiérrez, en el barrio La Pimienta. Tragones Anónimos puede ayudarle a encontrar la sobriedad alimenticia. Con las imágenes de Ramón Olvera, Antonio Mendoza Náfate, 10 Noticias.